El béisbol es considerado como uno de los deportes más populares en países como Estados Unidos, Cuba, Taiwán, Australia, Colombia. Se juega en un extenso campo en el que se destaca un área denominada diamante. Esta zona tiene forma de un cuadrado con lados de 90 pies y está comprendida entre cuatro puntos llamados home, primera, segunda y tercera base. Los jugadores atacantes se desplazan de un punto a otro hasta completar el recorrido formado por los lados del cuadrado, mientras el equipo rival trata de impedirlo. En este video veremos cómo podemos calcular la razón de cambio de la distancia de un jugador atacante con respecto al home en dos situaciones distintas. En la primera situación, el jugador corre de la segunda base a la tercera a 25 pies por segundo y se encuentra en un punto situado a 20 pies de la tercera base. Teniendo esto en cuenta, ¿a qué ritmo está cambiando su distancia respecto al home? Para averiguarlo, tomamos el punto situado a 20 pies de la tercera base en el que se encuentra el jugador y lo denominamos P1. Aplicamos entonces el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo formado por el home, la tercera base y el punto P1. Por tanto, y al cuadrado igual x al cuadrado más z al cuadrado, donde x igual 90 pies, es decir, la distancia de H a B3, z igual 20 pies, distancia entre B3 y P1. Y finalmente, y será la distancia de H a P1. Reemplazamos estos valores y hallamos el valor de y. Para ello, hacemos el siguiente cálculo. Y es igual a la raíz cuadrada de 90 al cuadrado más 20 al cuadrado. Entonces tenemos que el valor de y es de 92.1954 pies. Derivando la ecuación implícitamente con respecto al tiempo, se tiene que 2y por dy sobre dt es igual a 2z por dz sobre dt, de donde obtenemos que dy sobre dt es igual a z sobre y por dz sobre dt. Reemplazando los valores en esta última ecuación, obtenemos dy sobre dt es igual a menos 5.4233 pies por segundo. Este es el ritmo que está cambiando la distancia del jugador respecto al home. En la segunda situación, el jugador corre de la base a la segunda base a 25 pies por segundo. ¿Cuál será la razón de cambio de su distancia con respecto al home cuando se encuentra en un punto determinado ubicado a 20 pies de la segunda base? Para averiguarlo, llamemos a ese punto P2. Aplicamos entonces el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo formado por el home, la primera base, y el punto P2 de la siguiente manera. V al cuadrado igual W al cuadrado más U al cuadrado, donde U igual 90 pies, es decir, la distancia de H a B1. W igual 70 pies, distancia de B1 a P2. Y finalmente V será la distancia de H a P2. Reemplazando estos valores, hallamos el valor de V. Para ello, calculamos B es igual a la raíz cuadrada de 70 al cuadrado más 90 al cuadrado. El resultado es de B igual 114.0175 pies. Derivando la ecuación implícitamente con respecto al tiempo, se tiene que 2B por DB sobre DT es igual a 2W por DW sobre DT. De donde obtenemos que Reemplazando los valores en esta última ecuación, obtenemos Es el ritmo que está cambiando la distancia del jugador respecto al home. En este caso, el resultado final presenta un signo positivo. Significa que la distancia del jugador al home aumenta a un ritmo de 15.3485 pies por segundo. Esto, a diferencia de la solución a la primera situación que recordamos, arrojaba un signo negativo, debido a que la distancia del jugador al home disminuía, en lugar de aumentar, a un ritmo de 5.4233 pies por segundo. ¡Suscríbete al canal!